Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. Este es el primer video tutorial de este año 2021 y antes de iniciar con el video quiero desearle lo mejor a todos los suscriptores del canal y a los que están mirando este video. Vamos a empezar de una vez, en esta oportunidad te voy a explicar a cómo tramitar la suspensión de retenciones de cuarta categoría. Vamos a ingresar esta opción a la opción operaciones en línea y todos vamos a ingresar esta opción que dice mis tramites y consultas. Vamos a acceder con nuestro RUC usuario y clave o con nuestro DNI y clave, de acuerdo con lo que ustedes deseen. Bien, en mi caso voy a ingresar con el DNI y la clave. Una vez ahora que estemos en este menú, nos vamos a ir a esta opción donde dice suspensión de retenciones de cuarta categoría o si no lo encuentran aquí, porque quizás no lo haya cambiado de posición, nos vamos a ir a esta opción donde dice otras consultas y solicitudes. Suspensión de retenciones de cuarta categoría. Bien, formulario 1609. Recordemos que este formulario 1609 lo que hace es evitar que nos hagan una retención del 8% cuando giramos un recibo por honorario a una determinada empresa. Este comprobante que lo solicitamos en este año tiene validez desde que ustedes lo solicitan hasta el 31 de diciembre del 2021. No es necesario que estén tramitando uno por mes, no. Basta que presenten uno y eso le va a servir de manera automática hasta el 31 de diciembre del 2021. Bien, aquí vas a colocar la fecha en la cual has empezado a percibir tus ingresos por cuarta categoría, es decir, los ingresos por recibidos por honorarios. Si tú eres una persona que recién has sacado el RUC y recién va a iniciar a tener ingresos por cuarta categoría, colocas la fecha de hoy, la fecha que estás haciendo el trámite. Si tú ya has percibido ingresos anteriormente y no sabes desde cuándo has iniciado a generar ingresos, fácil, entras a consulta RUC. Aquí tengo una consulta RUC, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí salen los datos de la persona, acá sale cuándo has emitido tu recibo por honorario, entonces esta persona colocaría 30 de agosto del 2015. Ahora, si es que tú no has emitido nunca un recibo por honorario electrónico, colocas esta fecha que dice la fecha de inscripción, no te hagas problema. Eso es para los que ya tienen RUC anteriormente, ¿bien? La consulta RUC que yo he puesto es de otra persona, porque esta persona recién ha tramitado el RUC, entonces es una persona nueva que no ha percibido ingresos. Pero vamos a suponer que yo le coloque la fecha de la persona que hemos consultado, que era 30 de agosto del 2015, entonces coloco aquí aceptar y aquí lo que me va a pedir el sistema es que yo indique o manifieste cuánto de ingresos he percibido durante este lapso de tiempo que me están indicando, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2020. Entonces ustedes sumarán sus ingresos y colocarán aquí los ingresos que han tenido por cuarta categoría y aquí los ingresos que hayan tenido por quinta categoría. Ahora, el tema es que para que te acepten esta suspensión de retenciones, tu ingreso en este lapso de tiempo no tiene que haber superado el límite establecido para ese año, que era 37.625. Si tu ingreso supera ese monto, no te van a aceptar la suspensión de retenciones, lo podrás solicitar en otro momento, más adelante cuando ya tienes retenciones acumuladas. Pero si tú de repente solamente has tenido, no sé, 30.000 o has tenido 25.000, le colocas nada más y no vas a tener ningún problema. Ahora, si tú eres nuevo, tú recién vas a empezar a generar ingresos. Como te digo, entonces le colocas la fecha actual. Vamos a colocarle la fecha de hoy, 1 de enero del 2021. Y aquí le colocamos aceptar. Aquí nos van a pedir que proyectemos nuestro ingreso que vamos a percibir durante el año 2021. Te voy a explicar cuáles son los límites de este año. Estos son los importes aplicables para este año 2021. Si tú giras un recibo por honorario mayor a 1.500, la empresa a quien le giras ese recibo, te va a retener el 8%. Pero si tú sacas este formulario que estamos haciendo ahorita, que es la suspensión de retenciones, ese formulario evita a que te retengan. Así tú giras un recibo de 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, no te van a hacer ninguna retención si es que tú le muestras ese formato de suspensión de retenciones. Ahora, si es que tú en un mes giras varios recibos y la suma de esos recibos supera los 3.208 soles, en este caso tú vas a tener que hacer una declaración y un pago del 8%. Ojo, eso es si es que no tienes el formulario de suspensión de retenciones. Si es que tú sí tienes el formulario que vamos a sacar ahorita, también te eximes de presentar una declaración jurada mensual y pagar el 8%, porque ya tienes tu suspensión de retenciones, te das cuenta. Ahora, si tú durante todo el año 2021 has percibido ingresos por recibos por honorarios y tu ingreso anual supera el límite de 38.500, estás obligado a hacer una declaración jurada anual y vas a pagar un impuesto de acuerdo a la tasa progresiva del 8, 14, 17, 20 y 30%. Pero mientras que tus ingresos no superen los 38.500, tú no vas a pagar ningún impuesto. Ojo, estos límites son siempre y cuando tú recibas solo recibos por honorarios. Si tú aparte estás en planilla, ya el límite anual cambia. Por ejemplo, el límite anual ya no sería 38.500, sino sería 30.800, que son 7 UITs. El formulario de suspensión de retenciones solo sirve hasta el mes que no superas el límite anual. Vamos a suponer que tú en septiembre ya superaste estos 38.500. Entonces, en ese mes que superaste, ya no te sirve el formulario de suspensión de retenciones. Y si tú giras recibos mayores a 1.500, ya te van a retener el 8%. O si en esos meses tienes ingresos mayores a este monto establecido que es 3.208, declaras y pagas el 8%. Porque ese formato solo te sirve hasta el mes que no superes el límite anual. Vamos a continuar entonces. Aquí yo voy a colocar el monto por el cual me proyecto recibir ingresos este año. Entonces, si yo me proyecto que voy a recibir ingresos por 25.000 soles, por quinta no, no estoy en planilla. Entonces, voy a colocar así y luego coloco simplemente aceptar. Ya sabes que mientras que aquí coloques que no vas a superar 38.500, te van a aceptar. Te coloco aquí aceptar y ya estamos autorizados. Vean, aquí está nuestro número de RUB, nuestros datos, la fecha que lo hemos solicitado y está autorizado. Tú si deseas lo imprimes para que lo entregues en PDF y lo juntas como un correo o lo envías directamente. Si lo envías directamente va a salir que es un dado enviado. Eso tenlo en cuenta, ya le tomas pantallas o haces lo que tú quieres. El tema es que este formulario 1609 te va a servir hasta el 31 de diciembre del 2020. Bien amigos, esperando que te haya servido mucho esta información. Conmigo será hasta la próxima, cuídense.